El día de ayer me encontraba jugando Lobo Solitario para probar sensibilidad y de la nada habían unos random, full tóxico, no hacían emotes por todo. Luego de eso, mi amiga le mandó solicitud y pensaron que éramos pareja virtual. A mí realmente me sorprendió eso, pero tiene que ver todo lo que pasó, amigos. Se ve que eran anti-virtuales. Así que nada, guacho, revienten el botón de likes porque este video tiene una parte 2. Si llegamos a 10.000 likes, yo le subo la parte 2 de una. Si no llega, no subo nada y se termina ahí. La segunda parte está full picante. Así que nada, guacho, revienten el botón de likes y los dejo con el video. No sé por qué no ponen el Lobo Solitario, pero de clasificatoria como antes. Eso lo ponen cada 2 años o más o menos. Sí, no. Mira, tengo más. Ahí me voy a escaldar, ¿cómo? Mateo uno, mateo uno. Bueno, 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 bueno. ¡Puede ser! ¿Te mataron? Sí. Muertos de hambre. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Hay una alarma si la tiré Bueno pero estaba con ligas Vale es que me he perdido Vale era por allí Vale 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 No lo puede ser Ahora yo que hago con esta mierda Luego de esperar un rato Que terminen de jugar su partida Mi amiga los invitó Y esto pasó ¿Qué onda rey? Hola mi rey ¿Qué pasa? Estamos jugando lobo clásico ¿Qué te pone a hacer? No puedes hacer ropa Estás tremendo muerto boludo Amigo todas las rondas fueron a SMG ¿Qué me estás hablando boludo? Anda que con la copeta igual ganamos ¿Qué virtuales? ¿Qué estás hablando? Ahora no puedo tener una amiga en el juego Que ya pensá que son virtuales pelotudo ¿Qué me estás hablando boludo? Anda los dos son unos muertos Un par de virtuales ahí ¿Y tu otro amiguito boludo? ¿Dónde estás tu novio? Qué novio muerto ¿Qué novio? ¿Qué novio? ¿Qué novio? Yo gracias a Dios tengo mi novia Y no es virtual así que vos fijate Ustedes son novios virtuales Manga de guachines boludo Esta pareja de virgo ¿Qué onda guachín? ¿Ustedes son novios boludo? ¿Vos el saco del papel? Le falta todo dinámico boludo Para ser novio ustedes boludo Se aguantan un pvp a escopeta boludo Dale ma, vale ma Ya bueno acepta la solicitud Acete la solicitud cualquiera lo doy Le creo la sala y lo invito Vos quedate tranquilo Vos quedate tranquilo, dale 5 solares se galán 5 solares se galán ¿Qué vas a regalar vos? Allá se regala guachín Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cuánto lo querés dejar? 7 a 4 Mara, 7 a 4 7 a 4 7 a 3 más fachada 7 a 4 El montón que tiene de hijo Yo estoy grabando todo Así que próximamente para YouTube A mí más Es virtual y hoy en día Asesinato Tengo la arma barata boluda ¿Para qué? ¿Para que arranquen con dos tiros? Me están cargando Nunca jugué a un pvp en su vida Si por mí lo dejaría a 7 a 0 Anda a jugar arriba yo abajo No puede ser Me cago en tu... No pensé que me lo iba a pegar ¿Y si sabes cómo presiona el M10? Yo le voy a hacer lo mismo Yo me confié en lo operé y dije Este no me la pegué de ñapalo Y me lo pego Ay, papá, papá Primera, suena Buena A tu casa, gorda puto Soy muy pro yo con el M10 Corro un poco mucho ese, ¿eh? Déjame que voy a subir así, yo Te voy a darle un tiro a cada uno Y sentarlo de alguna manera ¿Viste que uno se me ha hecho? Pum, 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 pum Siguiendo presionando la M10, ¿no? Y el otro, con el papá Buena, buena Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Yo estoy insana Tengo derecho Derecho es Pum, 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 ¿es con Jay? Pum, 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 se bubeó Se bubeó, se bubeó Se bubeó, se bubeó los dedos, me parece Le reventaste el pecho ¿Cómo disparan del hijo con D? Tomá, ahí tenés Para que aprenda a repetar, pete No, me mató Primera sangre Era tiempo de salir por primera Estaba más tocado ese Yo lo dije tocado De nada Mira, yo te he retocado Así yo aseguraba el tiro Viste, salía a piola el clip Un 91 Me metí la cabeza Che, muchos motes ahí En lobo, bueno Mira ¿Qué? ¿Qué tal, no, no? Ay, sí Ahí, ahí, ahí Él, ahí ¡Mi madre! ¿Qué? Asesinato doble ¡Eso! Ahora puedo dormir tranquilo ¿A quién se la quiere presionar ese? Eh, Mili, dejadme una contra los dos, ¿eh? Si me lo tiro a los dos, ya está, ya está ganado Si me tiran, rugea una porque no se la esmotiza, ¿eh? Quédate por acá dentro de esta casita, quédate ahí para rugear Hay, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Me cagué todo Estaban cerrados Yo le echaban pum 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 Yo dije chao Tanto bandera Primera serie Asesinato A su puta casa Ahí traje nada, no me maté nada Nice Ahora si vienen los chidos A ver a que van a decir ¿Qué van a decir ahora? Fuimos humildes ¿Qué tan humildes son para participar? Fuimos humildes, demasiado Fuimos buenos para que quede bien contra tu virtual ¿Qué clase de estrategia es eso? De piola le pregunto ¿Qué clase de estrategia es de quedar bien? Hubiera sacado un par de rondas Para que quede más creíble tu humildad De piola le pregunto ¿Y virtuales serán ustedes dos? De las manitas La que tenia que ganar no la ganaste Dale, tranquila, tranquila La estamos viendo Cuidense Cuidense En tu padoo no aguantaron Silencio A dormir A dormir Se mamó Y esto no termina acá Porque este video tiene una parte 2 Amigo Y la parte 2 está full picante No se quedaron con los brazos cruzados Con ese 7, 1 Así que si este video llega a 10.000 likes Yo les subo la parte 2 de 1 Háganle la guanta al video Si quieren que este video llegue más rápido a los 10.000 likes La gente que ya dejó su like puede dejar comentarios Para que el canal se recomiende Así que nada guacho De ustedes depende que yo suba esa parte 2 Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!